Hola mis chicas, bienvenidas un día más a un nuevo tutorial. Entonces, para empezar con este peinado, lo primero que vamos a estar haciendo es hacer una división de oreja a oreja. Vamos a empezar así, atravesando lo que sería la nuca. Entonces, aquí ya nos quedaría lo que sería la división de oreja a oreja. Ahora, nuestro siguiente paso va a ser sujetar este pedazo de cabello que nos quedó aquí. Nuestro siguiente paso va a ser hacer una trenza. Vamos a estar agarrando tres gajos, como si estuviéramos tejiendo una trenza normal. De esta manera. Vamos a tejer una trenza. Ahora, a esta trenza le vamos a empezar a agregar gajos de cabello de los lados exteriores. De esta manera. Cuando le hayamos agregado lo que serían los gajos de los dos lados, lo que vamos a estar haciendo es agarrar un pedacito de cabello de este lado y lo vamos a estar sacando previamente hacia la parte de arriba. Esto nos va a estar ayudando para realizar lo que vamos a estar haciendo. El peinado que vamos a estar haciendo el día de hoy, también del lado derecho, vamos a sacar una sección de cabello y la vamos a montar hacia arriba. Ahora vamos a estar haciendo lo mismo. Vamos a agarrar una sección de cabello. La vamos a unir con esta para seguir tejiendo como si fuera una trenza francesa. Ahora, mi chicas, si la trenza esta no les queda tan perfecta, no importa ya que esto se va a estar cubriendo con lo que vamos a estar haciendo el día de hoy. Ahora voy a estar pasando a sacar otro pedazo de cabello de esta parte. La voy a estar pasando hacia arriba. Cuando hayamos llegado a lo que sería la punta, mi chicas, que sería en esta parte, vamos a estar sujetando con una liguita o con un plastiquito, como sea que ustedes lo llamen en su país. Puede ser color negro o puede ser en un color transparente, lo que ustedes decidan está bien. Ahora, ya que tenemos esto aquí, lo que vamos a estar haciendo es soltarlo previamente. Este cabello nos va a estar ayudando a formar lo que sería el peinado. Ahora, antes de empezar a hacer lo que sería la parte de atrás, vamos a empezar a trabajar con la parte de arriba, ya que nos va a estar ayudando también a crear un poquito de craydeles o de chinos, como sea que ustedes los llamen. Ahora, lo que yo voy a estar haciendo es, desde la altura de la ceja, voy a estar haciendo unas divisiones. Ahora sí, vamos a empezar a trabajar con este. Vamos a cepillar para desenredarlo muy bien. Ahora, voy a ir agarrando pequeñas secciones de cabello, de esta manera. Y el resto lo vamos a ir poniendo hacia adelante para sujetarlo y que no se vaya a revolver. Ahora, nuestro siguiente paso va a ser crear un poquito de crepe. Ustedes le pueden poner lo que es spray o le pueden poner un poquito de agua o de gel, como sea su preferencia o lo que más les guste. Vamos a estarlo haciendo de acuerdo al volumen y a la altura que ustedes prefieran. Así que esta vez yo lo voy a estar haciendo un poquito exagerado, ya que este peinado queda muy bonita para quinceañeras o para novia. Es un peinado romántico. Así que vamos a estar agarrando otra pequeña sección de cabello de esta parte. Voy a voltearla para que ustedes puedan mirar. Vamos a hacer un poquito de crepe, de esta manera. Empezando de abajo y yendo para arriba muy suavemente. Gracias. Ahora sí, ya que tenemos el volumen deseado, lo que vamos a estar pasando a hacer es agarrar el cabello que dejamos previamente en frente sin hacer lo que sería el crepe y lo vamos a pasar por encima. Vamos a empezar a peinar. Ustedes pueden poner lo que es spray o pueden poner a gel también, si es que ustedes desean. Ya que lo tienen previamente ustedes acomodado como ustedes lo quieran, lo que vamos a estar pasando a hacer es a sujetarlo con una liga para que de esa manera les quede más seguro si es una ocasión como por ejemplo una quinceañera o una novia. De esa manera no se va a zafar el cabello tan rápido. Ahora, antes de amarrarlo con los pasadores, lo que vamos a estar pasando a hacer es a jalar un poquito lo que sería el crepe hacia arriba para que así nos quede el volumen bien bonito y parejito en ambos lados. Lo que vamos a estar pasando a hacer es a poner uno de estos ganchitos en esta parte de aquí para poderlo sujetar y que no quede volando. Ah, eso queda. Vamos a poner unos dos o tres pasadores. Si sienten que los pasadores se resbalan, lo que tienen que hacer es poner uno en ambos lados y uno en medio para que así de esa manera haga como un tipo cruz y le sujete muy bien los pasadores. Lo que nos haya quedado aquí previamente a los lados, lo que vamos a estar pasando a hacer es a ponerlo hacia atrás, pero vamos a estarle dando vueltita de esta manera para que no se mire tan simple y lo vamos a estar sujetando por el otro lado con un pasador. Ya que tengamos este cabello previamente terminado la parte de enfrente, así es como se mira. Yo la voy a estar pasando a rizar con esta enchinadora, ustedes la pueden estar haciendo con enchinadora o pueden estar usando una enchinadora como esta o también pueden estar utilizando lo que sería una plancha. Vamos a pasar a rizar todo este cabello, mi chicas, así que no les voy a poner todo en el video porque si no sería muy largo. Lo que vamos a empezar a hacer es acomodarlo. Esto de arriba yo lo acomodé previamente de esta manera, así que ustedes lo pueden acomodar como ustedes quieran, pero lo que vamos a estar haciendo aquí va a ser algo un poquito diferente. Vamos a estar agarrando lo que serían los mechoncitos de cabello y esto lo vamos a estar acomodando previamente en esta parte, atorándolos con un pasador en lo que sería la trenza. Ya que la trenza nos va a estar ayudando como a conseguir ese volumen en lo que sería este peinado, lo vamos a estar dando unas vueltitas, unos rizados, para que sí nos pueda quedar lo que es el volumen en lo que sería la trenza y que también se vaya acomodando como si fuera una cascada. Entonces vamos a irlo acomodando en la trenza y le vamos a ir poniendo lo que serían los pasadores. Para eso nos va a estar ayudando lo que es la trenza. Ustedes pueden poner spray, pueden ponerle gel, pueden ponerle mousse, pueden ponerle lo que ustedes quieran. Yo simplemente a veces los hago sin spray o sin gel porque después paso a hacer más peinados o a veces no me sale bien y lo vuelvo a desbaratar y tengo que hacer otro. Si no me gusta el peinado no se lo subo, así que es por esa la razón. Así que esto lo vamos a estar acomodando como ustedes quieran o como ustedes prefieran. Lo vamos a estar pasando hacia este lado. Gracias. Les voy a estar mostrando maneras de cómo ustedes pueden decorar lo que sería este peinado o para qué ocasión se miraría bonito decorado. Este se podría usar como para una novia. Lo que yo voy a estar poniendo es este adornito en esta manera. Esto sería todo, mis chicas. Muchas gracias por acompañarme. No olviden suscribirse, activar su campanita de notificaciones, dejarme sus comentarios y por supuesto compartir este video y todos mis videos en sus redes sociales para que así ustedes me puedan dar la oportunidad de yo llegar a más personitas. Yo desde aquí les mando un beso y un abrazo. ¡Chao!